Tiritas de carne, estas tiritas de carne, mira, cualquier tipo de carne, en este caso es centro, corazón de cuadril, pero podría ser cualquier tipo de carne milanesiable, como la cuadrada, bola de lomo, nalga, etcétera, etcétera. O, en todo caso, otro de otro género, o sea, de carne de cerdo, o de pescado, o de pollo. Primero, en una sartencita, o en una cacerola, con un chorrito así de aceite, vamos con esas tiritas de carne a dorar. Es importante, te lo voy diciendo de antemano, que el utensilio, sea sartén, sea cacerola, esté recontra caliente. Y cuando vos ves que está bien caliente, que irradia calor, le pones un chorrito de aceite, poco y nada, y hay muchos que utilizan ese que viene en aerosol, le puedes hacer un pilip ahí, es muy poquita la cantidad, tiene que largar humo ese aceite, como seña de que esto está recontra caliente. Y ahí tiras toda la carne, y no la tocas, fíjate, está solita, solita y sin tocar durante por lo menos 3, 4 minutos. De esa manera vas a generar un buen dorado. Ahora, si la sartén o la cacerola no estaba caliente, y el aceite, poquita cantidad, pero no estaba caliente, te va a salir hervido, y el gusto va a cambiar enormemente. Así que la sugerencia es esa. Dejas pasar 3, 4 minutos, vas a ver que más allá de la carne que está en contacto con la chapa, se empieza como a empalidecer alrededor, quiere decir que va tomando todo calor. Ahí recién vas a movilizar. Con una cuchara, y de manera aleatoria, seguramente se dé vuelta casi todo, y vayas a tomar contacto con la chapa, los pedacitos de carne del lado que no tenían contacto con la chapa. Ahí la vas a seguir cocinando. En esta otra sartencita, o en otra cacerola, vamos con la verdulería. ¿Por qué? Para que se muestre mejor, pero perfectamente yo podría retirar la carne y usar la misma, porque vos me decís, yo en casa tengo una sola sartén, una sola cacerola, y no puedo disponer de tanto. Perfectamente se puede hacer con una sola. Ya, entonces, retirás la carne y en la misma sartén, con un chorrito nuevo de aceite, empezás a saltear la verdulería. ¿De qué se trata en este caso? Fijate que tenemos un poco de cebolla, cebollita, cebolla fileteada. Este plato me encanta. Vio que no íbamos a... Bueno, restamos. Vio que no eran todas, ¿contra? Vamos restando un poquito. Fijate que acá tenemos cebolla, y a la cebolla le sumo morroncito verde y morroncito del colorado. Y si vos querés realmente, podrías haber utilizado zanahoria rallada o cortada en bastones finitos, champiñones que le gustan tanto a la licenciada Purita. Qué rico. Podrías berenjena, zapallito largo o redondo. La verdad que vos haces la verdulería toda. A esto le vamos a poner lo que serían dos dientes de ajo picados, y lo seguimos salteando. Qué mal... Ay, ay, ay. Ahí está. Carla, quiero que me enseñes a hacer eso. ¿Qué? Ese movimiento. Pero no sirve para nada, Purita. ¿Eh? No sirve para nada. Ay, pero es lindo. No, es para hacerse el fanfarrón, no sirve para nada. Mirá, vos, bueno, tenés que darle un movimiento así. Me encanta. Entonces cuando uno empieza, cuando lo quiere hacer por primera vez, te sale horrible. Si te va todo, lo vas a encontrar ahí a 10 kilómetros. Cocinero Viejo me dio la receta para ir practicando. Atención. En una sartén ponés arroz común, crudo. Bien. Ahí, una taza. Y empezás a jugar de esa manera, con el arroz crudo. Muy bien. Si vos ves que está demasiado suelto, porque obviamente está crudo, está seco, le tirás un chorrito, unas gotitas de agua para hacerlo un poco más denso. Y bueno, y la práctica se hace de esa manera. Pero no viene al caso, la verdad que no te beneficia nada. Quiero aprender. Ya veo que todo el mundo está ahí pisando arroz en la casa. Me encanta. Bueno, seguimos con esto. Ahora vamos a unificar la carne, que ya está lo suficientemente y adecuadamente cocida, con la verdulería. Me voy para acá, la tiro arriba. Y ahora mezclamos todo. Muy bien. Si vos querés en este instante, le ponés un chorro o dos chorros de mostaza. Si querés, un chorrito de vino blanco, alguna hierba, algún condimento en especial. Pero básicamente ya lo tenés. En el mientras tanto, Pipina, ¿por qué no se hace ágil y velozmente la masa para las fajitas? Sí, perfecto. Por farol. Tenemos 300 gramos de harina, en este caso 4 ceros, pero puede ser 3 ceros, a lo que le vamos a sumar una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, integramos la harina, la sal, el polvo de hornear y vamos a agregarle dos cucharadas de aceite, ¿sí? Puede ser aceite de maíz o puede ser aceite de oliva, el que tengan. El aceite que sea. El aceite que sea, dos cucharadas. Perfecto. Comenzamos a integrar y vamos con agua, aproximadamente 160 gramos de agua. Vamos poniendo el agua de a poco, vamos sintiendo la humedad de la masa. Al principio es como que le está faltando un poquito. Le falta, exacto. Vamos de a poco para no pasarnos de líquido. Y el asunto es hacer un bollito. Y con esto vamos a hacer un bollito, vamos a amasarlo hasta que se integre bien y después vamos a darle descanso por 20 minutos aproximadamente. Una vez que la masa descansó, vamos a formar unos bollitos de 50 gramos aproximadamente. Aproximo, más o menos. Más o menos, sí, aproximadamente. Y los vamos a estirar con un palo, con un palote de amasar, como cuando hacemos disco de empanadas. Como hacer tapita de empanadas. Estoy rectificando la fazón, es decir, recién probé un poquito ahí y le estaba faltando sal y pimienta. Pero realmente no necesita nada más. Recordá que es un salteado de la carne con las tiritas de las verduras, que puede ser absolutamente la que se te antoje, la que tengas, la que quieras. Y ahora cuando tenés esa base de la carne, también del género que vos quieras, de cerdo, de pollo, de vaca, lo podés condimentar muy específicamente. De repente te gusta ponerle la mostaza, o el cilantro, o el romero, o la albahaca, o algo de tomate. ¿Verdad? Sí, gracias. No hay nada fijo para esto, ¿verdad? Exacto. No hay nada fijo. Bien, Carla, ya la tenemos a la masa. Hace el bollo, lo amasa unos 5 minutos y lo deja descansar unos 15 o 20. Exacto. De manera tal que la masa se relaje, puedas sacar porcioncitas, mirá, perfectas, de 50 gramitos, más o menos. Esta la envolvemos y la dejamos descansar. Y ahora quiero ver cómo Pipina la estira, ¿eh? Bien, y acá vamos, nos ayudamos con... Hacerle un bollito, un círculo... Sí, y vamos girándola en un cuarto para que nos quede redondita y preparamos una sartén caliente. Una sartén caliente ya la tengo dispuesta. Perfecto. Porque, ¿a dónde vas a cocinar esta masa? ¿En el horno? No, señora, señor. Directamente en una plancha, en una placa o en una sartén sin nada. No le pongas nada, no hace falta. Simplemente que esté algo calentita ahí la situación de la sartén. Entonces, cuando se termina de estirar, que debe tener milímetro y medio de anchor, ¿no? Sí. Directamente, con mucho cuidadito, la levantás, le saco el exceso de harina superficial y la dejo caer en una sarténcita que no tenía nada. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que, obviamente, se está cocinando la masa. Si vos ves de cerca, en un minuto, vas a ver en la superficie, te empiezan a aparecer unos globitos que te están indicando... Dame vuelta, dame, dame vuelta, porque me quemo. Fíjate, ya se va hinchando, ¿eh? Se gonfia, se gonfia. Entonces, ahí, plim, va, salta violeta. ¡Vamos, Carlos! La diste vuelta. ¡Vamos, Carlos! ¡Vámonos, Carlos! No, no me hagan bullying, che. No me parás, estaba ganando. ¿Qué le están pagando para aplaudir? Sí, me están pagando. ¿Qué es lo que pasa al CBU? ¡Es mágico! Fíjate lo que pasa, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha mucho, ¿eh? Bueno, tranquilo, cuando esto lo saquen en unos segundos del fuego, se pincha, se va pinchando. ¿Y a dónde la vas guardando en el mientras tanto? En una bolsita, en un plato que está dentro de una bolsita, ¿eh? Ahí adentro. ¿Para qué? Para que no se cuarteen, para que se mantengan absolutamente tiernas hasta el momento de su utilización. Está quenchi, quenchi, pero mira, ahí está, se le va el aire adentro. Y ahí entonces condensa y se mantienen tiernas. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Tres días? No, 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 más de dos días, no, no, no es magia. Más de día de noche. Perfectamente lo hacés de un día para el otro. Perfectamente lo hacés de un día para el otro. Lo mismo que el relleno, perfectamente lo hacés de un día para el otro. ¿Se pueden congelar? Pregunta acá un profesor. Todo se puede congelar. A Walt Disney lo han congelado. Dicen. Dicen. No sé. No sé. Bueno, sí se puede congelar. Ahora, cuando lo vas a sacar del freezer, dale el tiempo para que se descongele. No pretendas que se descongelen rápidamente porque se van a romper, se van a partir. No, yo le doy un poco de micro... No, dale tiempo. Lo adecuado, proceso de que el descongelamiento sea gradual y paulatino. Del freezer va a la heladera. Te tenés que bancar 24 horas, hermano. Ah, ok. Ahora, no, no tengo tiempo, quiero ya, ya, ya. Y se te puede romper. Se te puede romper. Pero son gauchitas las fajitas, ¿eh? Sí. Y bueno, para el herrado es muy sencillo. Usted la agarra, en este caso está la calentita. Ahora, se arma así un huequito. Yo, por lo general, hago la preparación y que el invitado se sirva. A ver, que cada uno se arme su fajita. Así, le pone más, le pone menos. Si le quiere poner un poco de queso, le pone un poco de queso. Si quiere armar una... Me la sujeta, Pereira, gracias. Si quiere hacer una especie o un guacamole, puede hacer lo que se llaman... Hoy en día, la palta dejó de ser... La palta es avocado. Avocado. Viste que un pan con palta es un avocado toast. Avocado toast. Flaco, es un pan con palta. Claro, claro. Bueno, podés hacer puré de palta. Una paltita, madurita, la pelás, le sacás el corazón, el carozo gratote y se pisa directamente con un tenedor. Ahora, recordá que se oxida de la nada. Así que a ese puré de palta le ponés un poquito de jugo de limón. Ahora, no nos satisface solamente un puré de palta. Queremos hacer el famoso guacamole. ¿Qué lleva aparte del puré de palta con limón? Tomatito picado. Tomatito picado. Tomatito, ahí. Calculá. Ahí está. Esto es tomate, cubitos de tomate. Tomate con casé. ¿Qué más lleva? Cebolla cruda colorada. Mirá. Así. Pimba. También. Y otro elemento que es infaltable, cilantro. ¿Esto es cilantro o es perejil? No, perejil, este es cilantro. Este le voy a poner cilantro. Que vos lo ves así y decís, es perejil. Pero no es perejil. Fijate que tiene la hojita más festoneada. Claro. Aparte, si tenés alguna duda visual, lo agarrás así entre los dedos, lo apretás y es inconfundible. Es cilantro. Pero es cilantro. Picadito que fuera. Bien picadito. Y a la mezcla entonces. Y la verdad que me encanta, ¿eh? Me parece bárbaro ponerlo arriba de cualquier tipo de carne. Este puré de palta con sal, con un toquecito de pimienta. Si lo querés picante, le ponés, ¿eh? Algo de ají molido o alguno de esos picantes que ya vienen elaborados. Que si bien el origen del guacamole es el México, hay una salsa, que no te voy a decir el nombre, porque es marca, que hace referencia a una zona de México. Pero es Yankee. Y es la botellita chiquita picante. Sí. Y hay otra que no es marca, por eso te la digo, que es de Tailandia, que se llama Sriracha. Que esta es la Sriracha. Ah, como sea, es el diablo en la punta de una cuchara, ¿eh? Tenés cuidado porque son picosos, picosos. Bueno, un poquito de picante viene bien, el juguito de limón es necesario y mezclar todo, la cebollita, el tomate y el puré para tener ahí el guacamole, que tampoco tiene una durabilidad, guau, guau, guau. ¿Cuánto tiempo? Porque vos les has puesto el jugo de limón, en dos días esto se puso, se puso para tirar. Ah, ok. Y si el de la pregunta del congelado, que todo congela, no me la hizo, pero me la está por atrás. ¿Se puede congelar? Sí, se puede congelar, obviamente. Pero después no vas a encontrar la frescura tan real como recién hecho. Bueno, ¿le querés poner ahí arriba de cada una de las fajitas? Me encantó, me encantó, me encantó. Algo de queso también, algo de queso también. Señora, señor, sin solución de continuidad, ¿le dejaron de apagar por aplaudir? No, no, pero fuerte aplauso, bravo, 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 está todo contratado. Buena.